Ok muchachos, ¿cómo están? Aquí vamos a probar un jueguito llamado Anthem para el Xbox One ¿Se acuerdan de Anthem? Yo me acuerdo Lo primero que vi de este juego fue que en un E3 de algún año mostraron el demo y todo el mundo quedó wow, sorprendido por cómo se veía wow, que es un man, se metió en un traje como el de Iron Man y volaba por una selva y mataba unos monstruos y unos soldados enemigos entonces wow, este va a ser buenísimo se ve espectacular y cuando salió la verdad sí se ve parecido a cómo se ve en el E3 el E3 es puro humor es mucha exageración no se vea tan espectacular la selva ni la maleza ni las texturas de esos demos del E3 pero se veía muy parecido el juego tiene muy buenos gráficos pero la cuestión es que fracasó totalmente o sea, este es uno de los símbolos de los fracasos de los juegos que son online que son plataformas online se ven que dependen de la comunidad que todo el mundo juegue junto en equipos y toda la cuestión la historia no tengo ni la más mínima idea de qué carajo se está pasando no sé nada o sea que hay un montón de trajes de Iron Man yo no sé por qué pelean que lo que pasa lo único que pasa es que creo que está pasando es que ese plan es bien en un planeta como que hay unos desastres naturales como que unas unas anomalías que unos portales donde salen los monstruos y entonces hay forma de parar esas anomalías para que van a salir los monstruos y también hay un otro país que los quiere invadir pero es que la verdad está muy mal contado yo estoy perdido en esto no tengo ni idea de ni entonces yo soy como los equipos de robots eran como los que defendían a la gente entonces aquí hubo un alguien hubo un fracaso entonces ya ya la gente no los quieren y ya tienen que usted tiene que empezar a coger otra vez fama para su para su grupo de robots pero si no la historia es que hay unas palabras rarísimas alabarda que el cataclismo y un montón de cosas que no explican que es hay una enciclopedia y usted le tocaría ponerse en opciones sentarse a leer y a leer que es esto esto que es que es esto que es esto para poder medio entender que está pasando entonces una forma algo enredada de contar una historia de ciencia ficción como esto y como pueden ver aquí la secuencia de vida es muy bonita gráficos está bastante bien jugué esto y me recordó mucho a Macefec Andromeda en muchas partes del Gameplay como sobre todo con las gráficas los truenos la forma de los poderes esto esto tiene lo mejor de Macefec Andromeda es el Gameplay digo que esto cogió mucho ese Gameplay y se la apropió la cosa que no gustó mucho del juego es que se basa en en loot o sea en mejorar el equipo usted va haciendo una misión en un equipo nuevo y un equipo nuevo y va mejorando entonces para que el equipo mejor hay que pagarlo para que las armaduras bacanas o las decoraciones o la pintura o las mejores cosas hay que pagarlas aparte entonces la idea es que uno pague aparte pague las DLCs o pague las las cajitas de poderes o pague cinco mil pesos por una pintura armadura o pague doce mil por un paquete de armas si me entiende eso es el negocio de este tipo de juegos usted pague para cosas para armadura equipo gestos si me entiende escudos símbolos únicos y hay juegos que les va a ir en esto por ejemplo está Destiny si me entiende por ejemplo está Warframe cosas así juegos que tienen su éxito Call of Duty el Warzone el Fortnite tiene sus cosas así de ese tipo de modelos pero es que este había que pagar 60 dólares pero ahí está los regalaron en el Game Pass pusieron en el Game Pass en la parte de EA Play y está muy barato ha estado como a hasta 10 mil pesos como a 6 dólares hasta 6 o 7 dólares lo han puesto porque la verdad esto ha sido bastante fracaso ¿por qué? porque en esas cosas de las armas especiales y la todo hay muy poquita variedad solamente como un modelo un modelo de metro un modelo de escopeta el digo que tiene diferentes que tiene más ataque más de no sé qué más de esto pero uno cuando pelea casi ni lo nota y hay decoraciones de armaduras pero no son tan variadas como en otras además no sé el problema de estos juegos es el pop contenido al principio y este juego no me lo he pasado todavía pero se ve que es cortico se ve que la historia no es lo más importante lo más importante es cuando usted lo pasa ya desbloquea todo y puede hacer las misiones y la idea es que usted juegue hasta con otros cuatro robots usted no es un equipo grande y se le vienen a otros enemigos los mata completa la misión le dan equipo y así va mejorando el problema es que las misiones son muy repetitivas y casi contenido no hubo se demoraron muchísimo en hacer algo de contenido nuevo y ya para cuando empezaron a trabajar el contenido nuevo ya el juego ya ha fracasado completamente y EA como famosa EA no le ha dado la oportunidad a nada decidió matar el juego completamente dicen que no que lo van a renovar que le están trabajando pero no se ha dicho nada de este juego este juego está totalmente abandonado todavía tienen los servidores arriba al menos porque este es un juego en línea si usted no está conectado a internet no lo puede jugar tiene que tener su cuenta y tiene que tener está conectado a internet para poder jugarlo entonces es una cosa mala pero como puede la que me pedí es bastante bueno tiene buenos poderes buenas habilidades el de gráficas está bastante bien yo me sorprendí de lo bien que se ve este juego cuando esto nos metió en la selva y hay cascadas y pajaritos y cosas bonitas hombre me sorprendí de lo bien que se ve trabajaron mucho en las gráficas pero estos esto es Bioware muchachos esto lo hizo la gente que la vivió una empresa de Mass Effect Dragon Age eso no se sorprende escucha que dice que le pasa a esta gente porque están descuidados en el contenido de la historia en los niveles creo que el 90% de este juego se juega en el 6 de mar de selva 90% de selva al otro 10% en cuevas y de pronto en el último nivel en un templo pero que todo es en la selva entonces ¿qué se pasó con esto? narrativa poconga gracias hay solamente una ciudad que no va explorando caminando muy despacio de alguna razón uno puede andar rápida estos son los enemigos no entiendo de dónde salen porque no entiendo un carajo entonces este es el Anthem una pequeña review del jueguito ¿sabes que es lo más malo de este juego? que yo estaba haciendo la misión muy larga me demoré por ahí 20 minutos en hacer la misión matar los enemigos yo solito lo que no me gusta jugar con nadie en línea que se jodan todos los demás me gusta jugar a mi paso a mi ritmo explorando irme despacio mirando todo sin que me afane ni nada entonces yo me fui despacio con el tanque de guerra que fue el que más me gustó tipo tanque que está armado hasta los dientes y aguanta mucho entonces me fui me iba haciendo la misión me maté el jefe me maté los enemigos cogí un montón de armamento nuevo cogí una escopeta había cogido un lanzacohetes nuevo un lanzagranadas un equipo para el robot y uy que bacano me fue bien entonces estaba emocionado en el juego cuando ya se había acabado la misión aparece un mensaje error de conexión por favor me voy a unirse los servidores listo me voy a unir los servidores y me pusieron otra vez y se me borró todo lo que había cogido se me borró por un segundo de desconexión al momentico me volví a conectar pero eso no importó se me había borrado toda la misión y todo lo que había cogido se me había borrado como mierda no vuelvo a hacer esto entonces que va a pasar más adelante un otro error de conexión y pierdo todo no, no, no por eso es que este juego es fracaso nunca me ha pasado con ningún otro juego online ni con Tecru nunca ha pasado con Tecru nunca ha pasado con Tecru con Tecru ninguno de esos juegos en línea me ha pasado algo así error de conexión y pum le sacan y me quitan todo no puede llorar puede llorar todo ha salido mal se acabó entonces está la vena con el Anthem entonces mi opinión del juego puede que no sea correcta no me viene estoy seguro que no es la opinión correcta pero es la mía y mientras ustedes ven como va progresando el juego como voy jugando aquí en el jueguito hablemos de temas importantes hablemos de hablemos de emulación porque he dado una serie de eventos extraños que les voy a contar porque este es mi video y si ustedes lo vieron alítense para aburrirse hasta el este berraco entonces estaba yo un día en mi rutina diaria navegando por sitios de internet me gustan me gustan los foros de Gamefax solamente leerlos algunas cosas de Twitter de algunos gente de videojuegos entonces viven una noticia en Gamefax que decía alguien logró poner emuladores en la Xbox Series S ¿Cómo? ¿Emuladores en Xbox? al mismo me acordé las series las Xbox Series y los Xbox One tienen el mismo sistema operativo el mismo si el mismo sistema operativo con las mismas opciones y toda la cosa entonces si les sirve a las Xbox Series de pronto les sirve a las Xbox One me puse a ver el video muy bueno es un señor dijo que en Xbox One habían ellos quieren incentivar los juegos indie los independientes quieren incentivar que la gente cree apps crea aplicaciones y cree juegos para el Xbox y que hicieron dijeron a la gente páguenos como son como 10 dólares páguenos 10 dólares o menos y nosotros desbloqueamos el modo desarrollador en cualquier Xbox entonces usted puede en un computador con Windows con un programa de Windows crear aplicaciones crear y programar una aplicación de cualquier cosa o algún jueguito de algo lo puede hacer si usted es berraco para eso para programar hace un jueguito y lo y lo pone en su Xbox en modo desarrollador y lo puede probar puede probar si funciona si es estable y si es estable lo puede publicar lo propone y Microsoft si se lo aprueba lo pone a la venta y la cosa entonces incentivar entonces imagínense entonces este modo desarrollador es un modo extraño es un menú diferente en ese modo desarrollador no se pueden jugar juegos no recibe discos no se puede jugar los juegos que uno compra solamente es para desarrollar apps y probarlas para eso sirve pero entonces como es cualquier app hay las las emuladores son apps entonces el retroar que es una app y el man la puso ahí la hizo algunas modificaciones y pum si funcionó retroar en en consola en Xbox One en modo desarrollador y lo ejecuta y con todo el poder de Xbox de las series que tiene la CPU que es poderosa ustedes saben que la emulación los emuladores dependen 90% de los emuladores dependen del procesador que usted tenga si usted tiene un buen procesador le va a emular bien y el procesador de las series de las Xbox series es un monstruo es una bestia entonces eso la emula sin ningún problema de manera estuvo probando quedo muy sorprendido con el Gamecube el Gamecube emula buenísimo en la Xbox series en la S y en la Xbox el Gamecube emula muy bien ahorita el Play 2 también lo puso el Play 2 sí que emula muy bien el Play 2 emula muy bien muchos juegos un poquito de fallos en algunos como siempre pero lo están mejorando lo están así ¿se entiende? porque es una es una cosa diferente de una consola una consola de un computador este han ido modificando y toda la cosa y demás y el del Gamecube para abajo emula todo 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 muy bien la PCP la emula casi al 100% un momento yo que vea hombre entonces de ahí hicieron los videos relacionados y los videos relacionados dijeron RetroArk todos saben que es RetroArk todos ustedes saben si alguien como yo no sabe RetroArk es una aplicación que tiene un compendio que es una colección de emuladores y ustedes de ahí ejecuta ejecuta el juego con un montón de emuladores sin tener que abrir el emulador y todo solamente RetroArk tienen pedidos todos los emuladores y se los ejecuta cualquier juego que usted la meta y tiene un montón de opciones le puede usted modificar muchas cosas entonces por ahí vi un video RetroArk en Xbox One ¿cómo? hombre vi modo desarrollador que no bueno si hay que hay que pagarlo entonces usted cambia modo desarrollador no puede jugar juegos pero puede jugar los emuladores pero tranquilo que usted puede cambiar en cualquier momento al modo normal al modo retail y jugar sus juegos yo hombre y vi que hay que pagar y que en Colombia son como 18 mil son como no son como 8 mil o 9 mil pesos hombre hombre está interesante está barato en vez de lo que me gasto en un jueguito sencillo puedo tener el RetroArk con eso tengo miles y miles de juegos yo estaba pensando y por ahí entonces yo cuando me metió en la cabeza yo ya le averiguo y le averiguo y le averiguo como un loco enfermo entonces menos mal porque después se averigüe y un man dijo si se puede hacer eso en modo desarrollador pero solamente se puede cambiar al modo ese 5 veces al año y hay que volver a pagar ya fue madre ya no es tan bueno ya no es tan atractivo la cosa porque imagínese solamente 5 veces y no mantener emulando mantener que sea la emulación y el jueguito tampoco me puedo olvidar de los juegos de Xbox porque es un Xbox entonces que hago y por ahí yo no sé me puse a escribir RetroArk es 2.1 y gracias al algoritmo de YouTube me apareció un videito de pocas reproducciones tenía claramente como 30 reproducciones video muy muy bajito de todo pero me decía el señor me decía desarrollé creé RetroArk que funciona en un Xbox One normal en un Xbox One en modo retail en modo normal le funciona como una aplicación cualquiera el RetroArk y me metí y era en inglés y es un man que tiene un micrófono malísimo creo que quedaba con el micrófono de la laptop y se escucha horrible se escucha horrible eso se escucha malísimo esos micrófonos super básicos le puse subtítulos y lo entendí estaba en inglés se me decía sí me pude pude crear una app que ejecuta RetroArk para el Xbox One entonces yo es feliz entonces las instrucciones eran complicadas porque además no le estaba dando ahí sino que decía suscríbase a mi Discord cuando se confirme que usted se ha suscrito ponga su nombre entonces yo lo voy a lo voy a a poner en la lista de aprobados para que pueda descargar mi aplicación yo ves que es una aplicación como lo pusieron con el modo privado o sea que el que lo creó escoge quien lo puede descargar ya fue pucha bueno entonces yo no tengo ni idea de cómo se maneja Discord no tengo ni idea primera vez que me metí yo se lo he escuchado muchas veces en muchos canales de YouTube únanse a mi disco yo qué será es un disco para que la gente charle algo así no entiendo que es disco entonces me metí una página toda rara de disco no tenía ni idea estaba toda en inglés no eso está muy complicado igual le cacharré di clics en un montón de partes y bueno me tuve que hacer una cuenta en Discord que no tenía volví al no del muchacho y el muchacho me el muchacho me dijo que que me suscribiera busqué cacharré hasta que me pude suscribir por la cuenta de correo una cosa con la cuenta del del correo le hice listo aceptar y bueno entonces dijo que muchacho voy a cada día voy a revisar a tal hora cualquier gente se me ha suscrito y los voy a probar bueno entonces mientras tanto seguí averiguando sobre emulación en Xbox que yo hasta hace una semana ni sabía que existía no tenía ni idea que existía la emulación en Xbox y si he visto muchos videos de visitos por ejemplo a otra gente ha hecho otras aplicaciones que son como una aplicación que es como un navegador de internet un navegador normal de internet pero si usted le da al signo de interrogación le da click al signo de interrogación del navegador lo llevaba a los emuladores es una emulación escondida como como escondida como disimulador en un navegador pero me trae un montón de emuladores y se ve muy bueno pero era un mambar asilero que lo hizo y estaba muy completo tenía PCP tenía Play 1 Play 2 Gamecube se veía muy bien tenía muchas opciones y toda la cosa y yo intenté buscar esa aplicación aquí en el Xbox pero ya hace mucho tiempo la había tumbado Microsoft y ya veis que en la versión 4 lo subía ya la semana Xbox pillaba que era emulación y ahí mismo se la quitaba la bajaba la bajaba de la store de la tienda y no se podía volver a descargar por ninguna otra parte o sea que piedra la última vez que lo puso fue en octubre me parece y a unas semanas se lo quitaron y ya hombre que lástima que me lo perdí porque de manera era pagando también pero era muy barato yo pago por eso por tener emulación hombre eso es lo que pasa siempre la gente pone las aplicaciones y cuando piensa que es como sospechosa que es algo que no se la quita pero no lo banean no banean a nadie solamente quitan para que nadie más la descargue pero ellos no banean yo he visto unos manes mexicanos que se bajaron el emulador de Brasil y hace como tres días todas le están dando están probando juegos ahí están metiéndole de todo sin ningún problema Xbox está más concentrado sobre todo en las Xbox en las Xbox series y además esa emulación les conviene a ellos porque es un atractivo para la consola entonces a los dos días me dio por asomarme donde el muchacho y si me había aceptado en el Discord entonces el man el man puso el enlace ahí como le dice en el video metí el enlace en el navegador de Microsoft Edge y me manda como una descarga privada en esa descarga privada estaba RetroArc hombre que feliz y también está el emulador de PSP por aparte y funciona muy bien el emulador de PSP y yo era la primera vez que usaba RetroArc y como me demoré en cogerle el tiro porque no tenía ni idea de los menús de que era tal cosa de que era tal otra bregándole hasta que le hizo un daño y ya no reconocía el control tocó borrar todo y volverlo a instalar no de todo me pasó ahí no sabía cómo ejecutar los juegos no sabía cómo ponerle filtros para qué hacer porque en este televisor yo juego en un un televisor 4K de los normalitos pero es 4K es grande entonces en estos televisores nuevos usted sabe que los juegos viejitos se ven feos y eso es como se vea pixelado entonces Super Nintendo se veía super pixelado y el Playstation 1 wow se veía como un montón de cuadros ahí entonces yo juego pucha que hago entonces me puse a averiguar que son shaders cómo se aplican y hasta que me encontré shaders que así me funciona y le puse shaders y ya se ve muy bien se ve muy bien le puse a actualizar todo y entonces me puse a averiguar que le faltaban bios y eso para meterle bios era un proceso me tocó bajar el man que hizo ese RetoArc muy buena gente muy desconsiderado porque el tipo lo puso gratis y y también puse el programa para compartir archivos para meterle las bios ya con las bios esa emulación de play uno mejora muchísimo y eso y también la del Nintendo 64 se puede hacer emulación de Nintendo 64 se ve muy bien Mario Kart Zelda se ven muy bien entonces yo pucha se me abrió se me abrió la puerta a un mundo nuevo puede ejecutar los roms desde la USB tiene que ser 3.0 pero si los coge tengo la USB llena de juegos y me falta mucho más cometer se me abrió un mundo de posibilidades todo lo que tengo que jugar de Sega de Super de Play 1 de Game Boy me falta jugar todo no de Game Boy 1 de Master System de PC Engine no me he pasado ningún juego si me entiendes todo eso yo probé probé Gamecube probé Play 2 probé Dreamcast y lastimosamente no funcionan no funcionan por ahí agrego en la página oficial de RetroArch que dicen para Xbox los sistemas de Dreamcast de Dreamcast no funciona PCP no funciona Play 2 no funciona Gamecube no funciona pero lo demás si el PCP el volador aparte si funciona va más o menos bien sobre todo en 2D si me funciona muy bien en 3D más o menos con los de 2D los de RPG los de aventuras en 2D funcionan sin problema entonces hombre yo contento yo muy contento llevo en estos días cacharreándole o sea buscándole cositas acomodando las opciones viendo que puedo hacer que no puedo hacer y jugando de todo un poquito ahorita he estado estaba embobado en Metal Slug 1 embobado solamente era para probarlo y casi que no suelto en Metal Slug 1 casi casi que no lo suelto por Dios tengo que grabar un video porque es embobador es embruendejador y menos mal porque yo estaba jugando un RPG un RPG que yo pensé que era como diablo no lo suelto que no era tan bueno como el diablo se llama Titan Quest en Xbox One y que juego tan berracamente largo es eterno ese juego dele y dele y dele y dele y nada que lo acabo y ese juego no tiene poderes bacanos ni interesantes así como wow y la historia más o menos gracias entonces ay dios pero la idea es de que encontré la emulación cuando encontré la emulación cuando me borro Titan Quest pum me pegó a jugar algo de de mame de arcade algo así o un juego de Chipy Day de Nintendo o algo así y ahí sí este dice que me embobo jugando eso yo para los retos y los retos y no me aburre nunca para nada yo siempre yo siempre había soñado tener sabe que una Raspberry quiere tener una Raspberry o algo así para poder jugar emuladores en este televisor yo hombre emuladores me va a quedar en el computador pero a uno en el computador le dan gana de meterse a internet meterse a Twitter meterse a hablar con la gente meterse a YouTube a ver que cosas hay entonces uno nunca se puede concentrar bien porque se está pensando en otras cosas pero en un televisor uno tiene la Raspberry y lo único que puede hacer es jugar entonces vamos a metámonos a jugar y hombre eso este Xbox se convirtió en una Raspberry esto es una este Xbox One que tengo aquí enfrente mío jugando es una Raspberry yo contentísimo contentísimo con eso tengo un ataque de nostalgia tengo la nostalgia la portada sobre todo es diciembre empezamos diciembre y en diciembre siempre la portada la nostalgia cuando era niño cuando venía el niño dios a Papá Noel y le traía los regalos ¿me entiendes? de esa época donde uno ponía donde uno quemaba pólvora en la calle y tenía lucecitas y todo el mundo hacía el pesebre esa época de Navidad es muy bonita época de Navidad es muy chévere y entonces la nostalgia de la Navidad más de escuchar esa musiquita por ejemplo de juegos como Islander 2 como Chip y Dale se me entienden Tiny Toons esa musiquita le da uno una nostalgia a Big Wings la musiquita de Big Wings me acuerdo de esas épocas la infancia siempre estuvo asociada al Family cuando era más niño la niñez mía estuvo más asociada con el Family con esos soniditos de los juegos de Family y hombre por Dios yo jugaré en este televisor que se ve muy bien con el filtro que se ve muy bonito las gráficas hombre por Dios con esa musiquita que belleza que belleza que recuerdos me trae que recuerdos tan bonitos me trae yo muy contento porque sonid tengo emulación tengo miles de juegos a mi disposición miles de juegos ya se que cuando me pasé me quedan como cuatro juegos de Xbox One por pasarme y cuando me pasé esos cuatro ya quien sabe cuando puedo volver a comprar algo porque la situación no da para comprar nada de juegos de nuevos cualquier juego de Xbox One es muy caro para mi el único que tengo de platas para comer y no más nada más todo lo demás es un lujo está pensando por ahí en enero me acabo los juegos y ya que hago con ese Xbox pero ya con ese Retro Arch es una Raspberry se me volvió una Raspberry y ya tengo para jugar de aquí para arriba hasta el infinito porque me falta por jugar muchísimas cosas muchísimas y yo no soy yo no sé si como mi hermano o mi sobrino que me da vergüenza mi sobrino dice que no que esos jueguitos con las gráficas no es capaz de jugarlos como se le ocurre decir eso no diga eso que eso es lo mejor hijo de madre eso cual Call of Duty eso cual Grand Theft Auto Chip y Dale los G.I. Joe Blaster Master esos son juegos poderosos bueno mi sobrino no entiende ay usted como juega eso tío ay yo no tengo problema jugar toda la vida eso pues lo jugaría toda la vida esa emulación sin ningún problema claro que tengo el Game Pass de mi amigo mi amigo Camp Xerox que lo puedo jugar por las mañanas por las mañanas puedo jugar el Game Pass entonces por las mañanas hombre todo lo de Aplay todo lo que van a meter ahí estoy este diciembre es que van a meter cosas van a meter Dragon Quest van a meter Control van a meter Gritfall y otro montón de juegos no van a meter un montón de juegos para para el Game Pass entonces por la mañana hago Game Pass y por la noche le hago el Titan Quest me pucha ay quiero que se acabe quiero que se acabe por Dios que se acabe Titan Quest y y después si le hago en forma a los tales pero hasta Watch Dogs tengo unas ganas al Watch Dogs 2 que se ve interesante de Watch Dogs 2 se ve como bueno no es Grand Theft Auto no quiero que sea Grand Theft Auto Grand Theft Auto me decepcionó la Grand Theft Auto 5 ¿saben? todo el mundo le echa flores y flores a Grand Theft Auto 5 que es lo mejor que existe el Grand Theft Auto 5 yo no sé qué que es una maravilla de juego pero nadie dice de de la historia tan regular que tiene y tan mal contada eso siempre ha molestado los juegos de Rockstar no sé como que Rockstar es intocable uno no puede hablar mal de Rockstar es como el dictador que si uno habla mal de como que le ejecutan algo así como si uno habla mal de Maduro en Venezuela lo terminan terminan un potrero para como un colador uno no puede hablar mal de Grand Theft Auto no puede ser nada malo porque como el San Andrés todos jugamos San Andrés todos jugamos Vice City y nos encantó simplemente entonces no puede hablar mal de Grand Theft Auto pero qué historia tan mala la de Grand Theft Auto 5 qué historia tan regular muy mal contada sin ritmo personajes muy desaprovechados toda la historia era el loco este no creo como se llamaba el tipo loco el que vivía en el campo el de las drogas y el este era un montón de bobitos ahí y no entendí bien qué pasaba el mal era un tipo del FBI me parece un presentador de televisión no muy regular esa historia de Grand Theft Auto 5 y para mí eso es o sea que para mí la historia es muy importante y si no tiene ya la joda sí la de Grand Theft Auto es así bueno en la joda dice a a matar policías a matar prostitutas y y que le cagan el ejército y escapar de ellos o darles bazucasos yo creo que el 90% de la gente que juega Grand Theft Auto es para joder como dicen en España para ser el cabra para joder la vida para cuántos puede matar antes de la carne y cosas así y también está Grand Theft Auto online que eso resultó ser muy bueno porque tiene muchas cosas muchas opciones y muchas pruebas y de todo pero creo que para mí lo bueno del Vice City del San Andrés del 4 eran las historias que eran muy bacanas sobre todo de San Andrés la historia del negrito con el policía malo y Vice City con el manque buscando la plata que le robaron hombre muy buenas esas historias muy buenas entonces sí ¿y qué estaba hablando yo? me pude hablar de Grand Theft Auto y se me olvidó el otro que estaba diciendo que el Watch Dogs se me hace muy interesante porque tiene esa cosa del hackeo esa cosa del mundo de los hackers y de las empresas que en toda parte hay cámaras y que ustedes lo reconocen en dónde está qué compra qué hace qué no hace toda su vida está en internet entonces un hacker pueda meterse y joderle la vida por el computador y además tiene algo de comedia está bacana los Watch Dogs voy a probarlo ¿y sabes cuál es el problema? que yo estoy tan viejito muchacho estoy tan anciano ya que que ya estoy jugando y payaso de las 7, 8 me da un sueño un sueño ni el perraco entonces o será solamente con Titan Quest eso me pasó cuando probé el West Dogs 2 lo estaba probando y no sé por qué a las 8 a las 9 empezaron como un sueño se me hacen los ojos pesados pero pesados los ojos más maluco yo me da que esa sesión tan maluca ¿cómo hago para que se me quite? ¿qué hago para que se me quite? me echo agua en la cara y a ratito otra vez vuelvo como así pues me tengo que sacudir la cabeza ya pongo YouTube o pongo Poringa o algo así y ahí sí ya se me quita el sueño pero que pesa ya como estoy volviendo viejo ya a las 8 de la noche estoy con los ojos pesados pescando ahí no puede ser este juego no es aburrido este el West Dog no es aburrido entonces ¿por qué me está dando sueño? porque ya estoy viejo y es triste yo no soy de esas personas seguras de sí mismas dicen no eso son experiencias eso me da triste ese bebé viejo a mí sí me da duro eso eso sí me da duro entonces hombre mira qué cosa pero bueno ya que mamá tengo algunos añitos todavía hasta que ya no pueda mover los dedos voy a seguir jugando Dios quiera que no Dios quiera yo prefiero que dame tu de los pies que empiece de abajo para arriba que empiecen a doler las rodillas no lo sé estar entumido de los pies pero que las manos al último para poder jugar hasta el último momento ay por Dios qué tristeza sí esa es la vaina estoy muy contento con la emulación muy muy contento ya sé que cuando se me acaben los juegos de Xbox One tengo una Raspberry con un muy buen control y tengo Game Pass por la mañana entonces gracias a Dios tengo muchas cosas buenas esto fue una oportunidad me parece que ya quitaron ese retorno ya lo Microsoft lo detectó y lo sacó entonces muy poquita gente lo puedo tener y yo gracias a Dios fue uno de los afortunados que lo pudo tener y lo tengo aquí esa aplicación ya está asociada a mi cuenta y lo voy a tener ahí en el disco externo por si algo pasa y luego ahí queda grabado si de pronto algo pasa aquí adelante y de pronto resulto con algo no les voy a decir porque ustedes saben que la palabra no sé los pensamientos dan energía y la energía negativa afecta lo que las cosas se pueden pasar en el futuro entonces les voy a decir pero tengo RetroArc muy contento y se me estaba doliendo la garganta de tanto hablar pendejadas ¿ustedes cómo están muchachos? ¿cómo les ha ido con esta pandemia con este virus? ¿les ha jodido tanto a la vida como a mí? a mí me jodió la vida este virus a mí me jodió completamente yo tenía un trabajo estable iba casi todos los días a trabajar ganaba mi platica tenía ocho tiempo libre tenía las mañanas libres y tenía llegaba a trabajar como a las siete de la noche entonces tenía como tres horas cuatro horas para jugar también por la noche y llegó este y fue madre virus y no solamente yo a mucha gente nos jodió la vida nos quitó el trabajo yo que trabajo en una cosa de alimentos una cafetería panadería todos esos negocios tuvieron que cerrar restaurantes de las cosas de comida rápida los malls de comida de los centros comerciales toda esa gente fue la que les tocó cerrar casi obligatorio y depende qué tan crédulo sean los jefes suyos porque el jefe mío se creyó todo lo que le decían en los noticieros todo se lo creyó y le metió una paranoia un terrorismo esos noticieros que el tipo no quería ni salir a la calle quería estar encerrado con un traje de astronauta puesto porque el virus estaba por la fuera y usted salía lo agarraba y se le metía por la boca una cosa horrible el señor cerró totalmente el negocio como dos semanas una cosa mala ustedes saben que un negocio es una cafetería una panadería cualquier tienda cualquier tienda se cierra un día es una pérdida se pierde mucha plata cerrar un día me van a cerrar dos semanas toma la plata que se perdió ahí el tipo tiene que pagar arrendo por el local no es propio entonces eso es muchísima plata y ya después abrió y con todas las decisiones que hubo al principio solamente se podía por afuerita no se podía entrar a tomar café y ustedes saben que una cafetería donde no se pueda tomar café como que muy duro se podía hacer para llevar pero a la gente no le gusta para llevar no le gusta ese vasito de plástico ellos tienen la gente pensaba que en esos vasitos el café sabe diferente que en un pusillo normal y pronto hasta tienen razón no sé y la gente no le gusta mucho y además es que la gracia de la cafetería es que uno va se sienta con alguien toma un tinto una gaseosa y charla y se relaja y toda la cosa en cambio uno ahí parado la gente parada y la mayoría de los clientes de ese negocio eran puros viejitos pensionados los viejitos no van a ir a todo que haces de pie ahí en el andén no ellos iban a sentarse a fumar cigarrillo y todo pero ya no pueden no pueden hacer nada eso el negocio decayó yo fui las últimas dos semanas que estuvo funcionando atendía por la ventanilla pero eso no era lo mismo había muchos ratos en que no llegaba nadie y eso era muy maluco uno de esos negocios así una parte una calle tan transitada que pasaba mucha gente que no entre nadie no vaya nadie a comprar nada y a PUSH no le da una cosa y le dieron una noticia que se iba a caer el negocio entonces se acabó todo y ya la temporada de diciembre donde contrataban mucha gente nada nada no contrataron a nadie los viejos vendedores nadie está dando trabajo si dan trabajo y los aceleronados venezolanos los aceleronados cobran menos de la mitad de lo que cobra uno ellos le dicen ellos hasta trabajan por un pan y una gaseosa es una cosa muy difícil entonces así me jodió he estado aquí en diciembre contando las monedas no puedo darme el lujo de nada de nada no puedo comprar ni una chocolatina para comprar no porque todo eso va para los plata para el desayuno y para el almuerzo entonces es una restricción muy complicada menos mal que este Xbox y los juegos que tengo para el Xbox los conseguí en la época buena el año pasado diciembre pasado que tenía mucho trabajo la gente de Estados Unidos también tenía buen trabajo y me mandaron una platica para mi cumpleaños y para mi navidad y con esa platica pude comprar los jueguitos mi amigo me ayudó con el Xbox One como ustedes saben mi hermano me ayudó con el Xbox One pero en esta este diciembre sé que va a ser completamente diferente a los otros no hay plata no hay ganas no hay ánimo no hay para regalos va a ser duro va a ser duro mantener el ánimo en esta navidad pero con el Xbox me distraigo mucho de retroar viendo películas muchas películas muy buenas más o menos no voy a ver en tantas películas como antes por ahí me está oliendo mucho la garganta quiero que ustedes vean hasta que yo se coja el robot aquí hay varios tipos de robots ustedes saben ven ahí hay varios tipos de robots aquí pero estos estos robots si me paro que usted esté jugando en equipo hay uno que vuela otro que es súper rápido otro que es el soldado que tiene las metras y las granadas si me entiende pero de verdad si usted va a jugar esto solo la única opción posible es este el coloso el de la defensa es el que va adelante con el escudo y el que aguanta muchísimos tiros y pues sobre todo porque usted le van a salir 20 enemigos y como usted no tiene compañeros todos le van a disparar a usted entonces tiene que tener el coloso para aguantar todos esos tiros y me gusta mucho me parece como el el traje de Iron Man el Hulk Buster cuando peleó contra Hulk es igualita esa armadura esta clase me gusta además tiene metras lanzagranadas lanzacohetes tiene morteros entonces está bien está bien aquí este este robot y creo que vamos a hablar aquí porque muere la garganta me duele la garganta no sé qué más hablar o será que debo el video para que ustedes vean no porque es que el señor no lo aguanta ustedes pueden ver cualquier video de Atent del coloso y pueden ver cómo se juega de bien y toda la cuestión entonces muchachos que les va a bien este diciembre que les va a bien con su familia quieranla mucho si les gustó el video como es un chicle recuerden nunca dar limosna limosna y nos vemos después hasta loguito